Zacarías II, alce luego mis ojos y tuve una visión, eran cuatro cuernos, y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué son estos? Me dijo, son los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel, y a Jerusalén y Adem y Sober después cuatro herreros, y dije, ¿qué vienen a hacer estos? Él habló y dijo, aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá, hasta que nadie osó levantar cabeza. Y estos han venido a espantarlos, a abatir los cuernos de las naciones que alzaron el cuerno contra la tierra de Judá para dispersarla. Alcé los ojos y tuve una visión, era un hombre con una cuerda de medir en la mano, le dije, ¿a dónde vas? Me dijo, a medir a Jerusalén, a ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud en esto, salió el ángel que hablaba conmigo, y otro ángel salió a su encuentro, y le dijo, corre, habla a ese joven y dile, ¿cómo las ciudades abiertas será habitada Jerusalén, debido a la multitud de hombres y ganados que habrá dentro de ella? Y yo seré para ella, oráculo de Yahvé, muralla de fuego en torno, y dentro de ella seré gloria a la, a la, huy del país del norte, oráculo de Yahvé, ya que a los cuatro vientos del cielo os esparcillo. Oráculo de Yahvé, a la, sálvate, Sion, tú que moras en Babilonia. Pues así dice Yahvé Sebaot que tras la gloria me ha enviado a las naciones que os despojaron, el que os toca a vosotros a la niña de mi ojo toca, he aquí que yo alzo mi mano contra ellas, y serán despojo de sus mismos esclavos. Sabréis así que Yahvé Sebaot me ha enviado, grita de gozo y regocíjate, hija de Sion, pues he aquí que yo vengo a morar dentro de ti, oráculo de Yahvé. Muchas naciones se unirán a Yahvé aquel día, serán para mí un pueblo, y yo moraré en medio de ti. Sabrás así que Yahvé Sebaot me ha enviado a ti, poseerá Yahvé a Judá, por Sion suya en la tierra santa, y elegirá de nuevo a Jerusalén. Silencio, toda carne, delante de Yahvé, porque él se despierta de su santa morada. Silencio, toda carne, delante de Yahvé, porque él se despierta de su santa morada.